Yo soy el chon cubano Si lo baila con cabrencia Enseguida notará Que como a mí son mi hermano En el mundo no hay igual Yo soy el chon cubano Todos me bailan contento Se divirten con mi hermano Soy nacido monte adentro Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Y que la suerte te acompañe Por doquiera Por mi parte bien quisiera Decirte que estoy mejor Si al contrario mi dolor Postrado en mi lecho yerto Ya soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror La carta es para decirte Que si puedes algún día Ven a hacerme compañía Porque tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todo se muestra impío De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Pues hoy te doy la razón Y veo que en mi soledad Esa llama la amistad Es tan solo una ilusión Cuando no está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia el abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no haya amigos fiel Mi guajina